Adable en Ecuador. Detergente FOCA hace que lavar tu ropa sea una tarea más fácil y a menor costo. Mejor que FOCA no existe. De venta en supermercados del país. FOCA, un producto importado desde México. Si se trata de seguros, Serviseguros te asesora para que elijas la mejor opción de seguros de salud, vehículos y hogar. Protege lo que más quieres. Tenemos el seguro que se adapta a tu necesidad. Serviseguros, desde 1975, brindándote soluciones eficientes. Llámanos al 1-800-737-737 o visítanos en nuestras oficinas en Guayaquil, Quito, Manta y Machala. Más información. Ingresa a www.serviseguros.com.es Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua. Lo bueno fluye. La camioneta más fuerte que rinde más, con su capacidad de carga y versatilidad, Maxus. La doble cabina más bacán, Maxus T-60. Echa para desafiar terrenos, Maxus T-60. Mueve tu negocio a otro nivel, Maxus T-60. Es potencia en cada recorrido, Maxus T-60. Comprobada en muchos países y ahora en Ecuador, la camioneta más equipada del mercado, Maxus. Avenida del Bombero y Avenida Carlos Julio Arocemena. Y en Quito, Avenida Galo Plaza Lazo. Maxus, una marca de Induvagen. Maxus, potencia sin límites. Quiero ganar más premios, premios en efectivo, con Banco Bolivariano. Te gusta. Mueve, mueve. Si te mueve ganar, debes ahorrar en Banco Bolivariano. Por cada 20 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar 150 mil dólares en premios. Son premios mensuales de mil dólares y 10 premios finales de 10 mil dólares. Juntos, nada nos detiene. Te gusta. Mueve, mueve. Banco Bolivariano. Contigo. Revisa términos y condiciones en www.bolivariano.com. Cambió la forma de comprar y de vender. Cambió la forma de estudiar. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. En Telconet Latam acompañamos la transformación digital de tu empresa. Con soluciones tecnológicas que se adaptan a las necesidades y desafíos de tu negocio. El momento es ahora. Telconet Latam. Fin de espacio publicitario. Son las 7 y 33. Buenos días, radioescuchas de este gran enlace radial, cuya matriz es Radio Centro 101.3. Y Vito TVO, canal 15 y canal 709 en stream. Quiero darle la bienvenida a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, quien es además una figura de la política del país. Y aprovecho la oportunidad para felicitarle por haber dejado a un lado su etiqueta política y trabajar por todos los guayasenses. Dicho esto, le pregunto, doña Marcela, ¿cómo están las relaciones del gobierno provincial con el gobierno central? Entiendo que se han tendido puentes. Buenos días, Juan Javier. Muchísimas gracias a todos los medios que se han conectado a este enlace radial. Bueno, efectivamente, nuestra relación con el gobierno del presidente Novoa es amigable. Él ha manifestado su interés de apoyar a la provincia del Guayas. Nos ha preguntado cómo está nuestra liquidez de caja. Cómo estamos en el ámbito de preparación del fenómeno del niño. Así que, en ese concepto, me parece que es saludable anteponer primero los intereses de los guayasenses versus cualquier algún punto ideológico o político. Y es lo que estamos trabajando, ¿no? Yo creo que la reunión es sumamente fructífera que tuvimos en días pasados con el presidente Novoa y su equipo. Entre esos, priorizando las obras de interés vial que le interesan a los ciudadanos, no solamente como el quinto puente, pues, que ya sabemos cuál es el pronunciamiento del gobierno, sino también obras que, habiendo sido contratadas en el gobierno del señor Lazo, hoy se encuentran o suspendidas o retrasadas por, digamos, faltas de pago. Y tengo entendido, señora perfecta, que entre los puntos que trató con el presidente Novoa están la revisión del nuevo modelo de concesión de la red vial provincial y también el plan de vivienda rural de interés social. ¿Puede darnos más señales sobre estos temas? Sí, bueno, básicamente hablamos de algunas cosas. Primero, el manejo de la red vial de la provincia. Recordemos que Guayas tiene casi 700 kilómetros hoy concesionados. La concesión vence en el año 2026. Por lo tanto, sí, hemos planteado al ente rector, que es el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, un nuevo modelo de concesión donde el Estado, con tecnología, hoy pueda tener mayor control del tráfico vehicular, que pasa de manera inmediata. Y adicionalmente también el cobro de pesos, esto se llama pesos y medidas, para la carga pesada, de manera que puedan tener más recorridos, más viajes, el sector transportista de carga pesada, pero al mismo tiempo también podamos conservar nuestras carreteras, porque cuando se pasan del peso, nos dañan las vías. Así que eso lo planteamos. Quiero decirle que tuve una grata impresión del ministro Luque, un hombre muy ejecutivo, conocedor de la materia. Rápidamente comprendió todos los temas que nosotros planteamos. Es más, le dije que el Banco Mundial hoy se encuentra haciendo un estudio de regulación de concesiones en el Ecuador. Uno de esos modelos y ejemplos es la provincia del Guayas. Le hemos planteado la necesidad de ir hacia un nuevo concurso para el 2025, obviamente trabajando con todos los actores generando transparencia. Que también le planteamos vías que me reclaman a mí los ciudadanos por redes sociales, como por ejemplo la vía La Aurora, que se llama la León Fébrez Cordero, que no es competencia de la prefectura, pero que hoy está abandonada. Entonces, uno de los planteamientos es haberle dicho al ministro, hay obras que urgentemente requieren intervención, terminar la intervención del puente de la Unidad Nacional, en horarios que no compliquen el tránsito, porque hay que trabajar ahí en la noche o en la madrugada para poder efectivamente evitar congestionamientos. Así que algunos planteamientos que nos hicimos, el nuevo paso lateral por Wuhan, que hoy tiene una acción de protección y que está siendo demandado. Así que parte de las complicaciones que le planteamos al ministro y que, insisto, hemos podido avanzar. Ya en estos días tendremos una mesa técnica con los equipos para ir tomando ya decisiones al respecto. Forman parte de este conversatorio radial con la prefecta Marcela Guiñaga, radios como Sucre AM, Elite, Forever, Caché, Onda Positiva, I-99, Radio City, Rumba, Caravana, 11Q, Atalaya de Milagro, Águila, Fuegos, CRE, Sistema 2, Sucre FM y WQ. Doy paso inmediatamente a mi colega Vicente Arrobadito de Radio Sucre. Adelante, Vicente. Muchas gracias, ingeniero Benedetti. Muchas gracias. Buenos días, señora perfecta. Rapidito. ¿Está de acuerdo usted en que el Quinto Puente intervenga también el señor alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez? Bueno, básicamente lo que yo he mencionado es que es una obra estratégica que requiere del apoyo, coordinación del gobierno central, porque es una obra de más de 650 millones de dólares, llegando hasta 1.000, 1.200, dependiendo de la magnitud de la infraestructura con la que se haga. Y por supuesto, sin duda alguna, se requiere de una coordinación con la ciudad de Guayaquil, con la ciudad de Durán, con la ciudad de Naranjal y con la prefectura del Guayas, que es la administradora de la red vial. Yo aquí creo que no se trata de pelear quién tiene protagonismo, sino dar buenas noticias para la provincia y para el Ecuador, porque esto nos permitirá a los guayaquileños recuperar la movilidad en la perimetral, sacando la carga pesada por ahí, haciendo un nuevo trazo que les permite en menor tiempo a nuestro sector exportador llegar a poner sus productos en el puerto principal. Así que, mire, es una obra interesante. Yo, gratamente sorprendida con el gobierno del presidente de Novoa, han avanzado hartísimo en las negociaciones, ya tienen más de un interesado, donde el gobierno central no tendría que poner recursos anticipados, sino con fuente de financiamiento directa. Estos son buenas noticias en un momento de falta de liquidez de la caja central. Así que, nosotros más bien nos hemos puesto a decir, estamos aquí para colaborar, qué vías deben estar preparadas para recibir ese tráfico. Así que, estamos coordinando, y el gobierno del presidente de Novoa ha ratificado que ellos liderarán, ilicitarán y adjudicarán esta obra emblemática para, no solamente para Guayas, sino para el Ecuador. 7 y 40 nos acompaña vía Zoom desde Radio Forever, Washington Delgado. Adelante, Washington. Buen día. Vamos. Vamos, Washington. Adelante. Adelante, Washington. Se nos quedó Washington. Vamos adelante. Adelante, Washington. El ámbito de Washington. Buen día. Gracias, Juan Javier, y buenos días, perfecta Marcela Queñiná. Un gusto y la felicito por esa predisposición de trabajar en coordinación con el gobierno central. Yo le hago una pregunta. ¿Usted estaría apoyando la idea de poder... Sí, a ver, Juan Javier, si me escuchas ahí, estoy... Sí, buenos días. Adelante, Washington. A ver. La tecnología no es su fuerte. Ahí se grabó esto. ¿Estás al aire, Washington? Adelante. Apoyando la idea. Sí, a ver. Algo pasó ahí, se grabó. Bueno, mientras Washington... A ver, Juan Javier, parece que está duplicándose el sonido. Discúlpame. No, no, no. Mi tecnología estoy aquí enlazado, pero... Sí, ya, por eso. Entonces, la pregunta. Si estaría de acuerdo la prefecta Marcela Quiñaga de crear un comité parecido al comité de vialidad que en algún momento unió gobernación, alcaldías, gobierno central. A ver, parece... Bueno, el comité de vialidad es lo que hoy es el Consejo Provincial, ¿no? Recordemos que esa figura ya fue eliminada, pero específicamente lo que estamos aquí en el caso del Quinto Puente es la coordinación que va a liderar el gobierno central para llevar adelante esta obra de una magnitud importante, no solamente para el arca fiscal, sino para el desarrollo de los guayacenses y del Ecuador. Así que, mire, siempre contarán con nuestro apoyo. Ha sido muy fructífera la reunión que tuvimos con el ministro Luque, a quien, insisto, gratamente me quedé sorprendida porque conoce perfectamente el proyecto. Es más, los trazos originales que nosotros teníamos de los estudios previos no son. Ahora nos ha compartido los nuevos estudios y esto nos deja ver que han venido preparándose para una obra de esta magnitud. Así que sí, la coordinación va a ser importante y en esa mesa de discusión estará, sin duda alguna, apoyando la prefectura del Guayas. Son las 7 y 42. Está Sandra Chiquito de Radio Élite. Adelante, Sandra. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias. Mi querida prefecta, vemos a nosotros los guayquileños, vemos a una prefecta que está dispuesta a resolver, a apoyarnos. Vemos que está limpiando los pozos por los fenómenos del niño, aunque no llega al fenómeno del niño. Yo quería hacerle una pregunta puntual. Nosotros tenemos problemas en el puente de la unidad nacional. Estamos con fallas y que hay que arreglarlo y que no llega a presupuesto. ¿Será en plazos o va a tardar todavía? No escuché muy bien. El puente de la unidad nacional. El puente de la unidad nacional es un puente que está administrado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Eso le hemos indicado al ministro Luque. Es un puente que hoy mismo tiene un contrato de mantenimiento. Esto, lamentablemente, el gobierno pasado lo dejó contratado y no dejó el anticipo. Esto ha complicado al contratista. Y entiendo que en estos días estaban resolviendo esta complejidad. ¿Qué cosa le hemos planteado nosotros y no solamente al ministro, sino al presidente Novoa? El hecho de ir superando estos obstáculos de administración pública. ¿Por qué no hay iluminación en el puente? Porque imagínese usted que los postes no los administras en él, sino que no se ha hecho el traspaso del Ministerio de Transporte a CENEL. Entonces, una de las cosas que dijimos es, Presidente, nosotros podemos ayudar en la administración, en solucionar problemas, pero necesitamos superar esta burocracia absurda de que porque como yo no administro el puente, entonces no pongo el foco. Entonces, no puede ser, ¿no? Así que el presidente inmediatamente dispuso que se tomen acciones y correctivos. Así que estamos esperando también poder tener una reunión con CENEL en los próximos días. porque también le mencionamos que en nuestras vías el rubro de iluminación, que antes no estaba contemplado, pero que hoy tiene que estar por temas de seguridad, encarece nuestros costos en nuestras obras públicas. Sin embargo, de ello sabemos que por temas de darle mayor tranquilidad a los ciudadanos debemos hacer el esfuerzo, pero también debemos hacer que la administración de todo el alumbrado público luego esté en manos de CENEL y lo administre de manera eficiente. De manera que no pasemos el puente en oscuridad, sino que prontamente se pueda resolver con la buena voluntad de funcionarios que entiendan que hay que hacerlo urgente y de manera eficiente. 7 y 45, sabemos señora prefecta que usted está impulsando con mucha fuerza el deporte en la provincia. ¿Qué metas se ha propuesto en esta área? Bueno, hemos hecho cosas interesantes. Quiero decirle que el día de ayer suscribí un convenio de cooperación con el club Emelec. Y en días pasados también me reuní con Independiente del Valle. Fuimos a ver el club de formativas de Independiente del Valle que es espectacular. Debo decirte, Juan Javier, no me imaginé que teníamos algo de esa magnitud en el Ecuador. Ahora entiendes por qué tantos de esos jugadores son parte de nuestra selección hoy mismo. Un tema integral. Así que, mire, estamos de alguna forma haciendo colaboración con estos clubes deportivos para que ellos hagan scouting en nuestras escuelas de fútbol. Porque hoy cada padre de familia que no tiene una oportunidad sueña que su hijo sea deportista y pueda sacar a la familia adelante. Es duro decirlo de esta manera, pero esos chicos necesitan hoy tener educación de calidad, alimentación, nutrición, seguimiento, acompañamiento psicológico y emocional. Y parte de eso es lo que queremos aprender con estos clubes. Así que celebro que ya hayamos hecho esta cooperación con el club Espor Emelec el día de ayer. Está interesado Guayaquil City también, que en los próximos días también haremos un acuerdo. y llevar adelante nuestras formativas a través del apoyo también de Independiente del Valle. Vicente Arroba desde Radio Sucre. Adelante, Vicente. Muchas gracias, Juan Javier. Señora ministra, señora ministra, no sería nada raro que pueda ser. Señora, señora prefecta, a nivel, dos preguntas en una. A nivel de turismo y a nivel de agricultura, ¿qué está desarrollando o qué va a desarrollar la prefectura del Guayas? Bueno, en el tema de turismo estamos haciendo algunas capacitaciones, identificación de corredores que puedan determinarse como seguro y promoción dentro de nuestros, digamos, dentro de nuestros promocionales turísticos. Estamos también viendo la posibilidad que, a pesar de la adversidad, Ecuador pueda ser mirado como el centro de discusión a nivel de la región para mejorar indicadores de seguridad. Esto ya hemos tenido algunas discusiones, algunos proyectos interesantes. Estamos coordinando con el sector turístico, pero siempre sigue siendo frustrante los indicadores de inseguridad, ¿verdad? Por lo tanto, insisto, creo que hay que mejorar en los corredores hoy seguros para Guayaquil y para otras oportunidades que tenemos en la provincia. Así que también espero sentarme en los próximos días con el ministro de Turismo para esta agenda no solamente de paisajismo, sino de avistamiento de aves, de nuestra riqueza ecosistémica que tenemos en la provincia pueda ser desarrollada con inversión de infraestructura, pero al mismo tiempo también de seguridad. Quiero contarles que en días pasados estamos promocionando también el turismo religioso, que es un potencial que tiene nuestra provincia, y estamos haciendo un acuerdo con la Catedral de Guayaquil para impulsar una inversión para recuperación de algunas partes de la Catedral y hacer un centro turístico en pleno centro de Guayaquil. Así que me parece un tema interesantísimo. Cuando usted va a cualquier ciudad del mundo, usted no deja de visitar la Catedral de las ciudades. Así que creemos que es un potencial enorme que tiene Guayaquil para nuestros visitantes. Así que por otro lado, en el tema agrícola, estamos trabajando con los pequeños y medianos agricultores, en especial determinando zonas de intervención de riego, drenaje, limpieza de canales, y ahora mismo hemos preparado un bono de acompañamiento en caso de pérdida total de sus productos, de sus cosechas, ante la llegada de un fenómeno del niño que por ahora está retrasado. Las lluvias de ahí deberán haber comenzado y todavía son escasas en la provincia. Sin embargo, esto nos está permitiendo desasolvar, que es sacar sedimento de nuestros ríos para evitar zonas de inundación. Así que estamos trabajando con ellos, con el sector arrocero, en especial maicero. El sector, en este caso cacautero, está en mejor situación a nivel de precios y también trabajando desde la lógica de generar incentivos en ámbitos de mecanización, entrega de semillas, acompañamiento con bioestimulantes para depender cada vez menos de la uria y volvernos productos más amigables con el ambiente. Así que estamos trabajando con ellos, pero enfocados sin duda alguna en los pequeños y medianos agricultores. Doy paso a Washington Delgado de Radio Fuera. Adelante, Washington. Este viejo. Micrófono, retorno, Washington. Oye, qué malo. Washington, el retorno. Bueno, hasta que Washington vea lo del tema del retorno, hay algunas preguntas del público. Bueno, comentario. Luis Hidalgo dice, se ve que sí le va a dejar trabajar el gobierno. Bueno, eso suma para todos. Ojalá que continúen así. También, Brian Moriones, señora Marcela, la Isla Santay, ¿han hablado con el Ministerio de Ambiente y Turismo? Hablé con el presidente Novoa. Le dije que nosotros habíamos solicitado las competencias de la Isla Santay. La transición de las competencias y delegación comenzó en el gobierno del presidente Lazo. Hoy me toca retomar la discusión. Nosotros hemos hecho un estudio previo. Habría que hacer una inversión inicial de 5 millones de dólares que nos permita recuperar la infraestructura turística para volver a repotencializar aquello lo que en su momento fue este hermoso lugar de visita y, por supuesto, natural, ¿no? Muy cercano aquí a Guayaquil. ¿Qué nos pasó en días pasados? Encontramos un incendio forestal iniciado, por supuesto, creemos que es con la intención de invadir la Isla Santay. Esto encontramos del lado de la zona de Durán. Esto fue denunciado a las autoridades. Se intervino rápidamente, pero insisto, todos debemos velar porque esas más de 2.500 hectáreas de humedad Ramsar sean los pulmones para los guayaquileños, así como para los habitantes del cantón Durán. Vicente Arroba desde Radio Sucre. Adelante, Vicente. Muchas gracias, Juan Gabriel. Juan Gabriel, le cambié el nombre. Juan Javier, perdón. El cantante, no, pues, cuidado. Le estaba escuchando muy atentamente a todo lo que usted estaba declarando, mi querida perfecta. A nivel de seguridad en la provincia, a nivel de seguridad en la provincia, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está colaborando la prefectura del Guayas? Usted sabe, la veiga de ato, el asalto en carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo está apoyando la prefectura a la seguridad en la provincia? Bueno, quiero enfocar el tema de seguridad en dos ejes. El primero, la colaboración con la Policía Nacional. La Policía Nacional nos hizo un mapa de calor de las zonas más vulnerables y más peligrosas de la provincia, donde nos pedía que protejamos a la población más vulnerable. Entre eso, entiéndase, niños y adolescentes. Niños, niñas y adolescentes. ¿Qué procedimos a hacer? Estamos haciendo una inversión que completará los 7 millones de dólares de seguridad a las escuelas, con sistemas, en este caso, de cerramiento, de mejoramiento de infraestructura, cámaras que nos permitan conectarlas al ECU 911 y acompañamiento en, digamos, en las zonas de intervención. Muchas de ellas se encuentran en Guayaquil, en la zona rural de Guayaquil, o fuera de los límites urbanos de Guayaquil, Durán y algunos cantones de la provincia. Se han priorizado aproximadamente más de 60 escuelas que vamos a intervenir. No siendo nuestra competencia directa, sí nos vemos en la obligación de hacerlo ante la vulnerabilidad en la que se encuentran estas poblaciones y también el peligro que esto genera, digamos, para estos sectores. Y la angustia que tienen los padres de no poder enviar a sus chicos a clases porque, digamos, disparan, porque está cerca la mafia, porque están fuera de las escuelas tratando de estar los vendedores de droga, entre otras cosas. Así que esa es nuestra primera intervención en temas de seguridad. La segunda es nuestra conectividad en la red concesionada. Hemos mejorado nuestra conectividad con el ECU 911 para que todas las imágenes de todos los peajes de nuestra red vial esté conectado hoy a la Policía Nacional. Eso ya sucedió. Sin embargo, de eso, el sector transportista nos está pidiendo ciertos lugares donde tenemos que mejorar los ámbitos de conectividad porque hay ciertos tramos como, por ejemplo, la Durantambo que se ha vuelto peligrosa en estos momentos y están atacando las bandas a los transportistas. Así que eso ha sido anunciado por mí y denunciado en la reunión pasada con el presidente Novoa. Le he dicho que nosotros podemos hacer el esfuerzo de mejorar la conectividad, pero la reacción necesitamos que sea fundamental por parte de la Policía Nacional. Entre esos, la necesidad de una intervención, voy a usar este término, agresiva, urgente, en Durán por parte también de la Policía y de las Fuerzas Armadas. También le mencioné en días pasados al presidente Novoa que la obra pública de la prefectura también en ciertos lugares nos es difícil su acceso porque también nos vacunan. Llegan a los contratistas y le piden el rubro de seguridad, se llama ahora. Entonces, hay contratistas donde se han retirado de ciertas obras, hay obras que tengo problemas porque la abandonaron, porque no hay condiciones para llevarla a maquinaria. Así que también he pedido en estos casos, nosotros tenemos que continuar con la obra pública que haya un acompañamiento, no voy a decir que nos pongan a cuidar las máquinas, por supuesto que no, pero que haya un acompañamiento donde las máquinas suelen ingresar de acuerdo a una planificación para que la policía conozca y de pronto se dé una vuelta por ahí y no estemos en abandono. Así que decirle que estamos trabajando en estos temas de seguridad, que es lo que nos ha planteado hoy la policía. Espero tener el día de hoy en la tarde la reunión con el señor gobernador para informarle cómo estamos avanzando y en qué otros puntos calientes de la provincia podemos seguir colaborando. Señora prefecta, ¿sigue perteneciendo al movimiento Revolución Ciudadana RC5? Mire, sí, yo sigo siendo militante, yo sigo ese proyecto porque creo en la justicia social, en sus enunciados y principios básicos, como muchos de las personas que votaron en la última elección por este proyecto. Sin embargo, el que no siempre esté de acuerdo con la Revolución Ciudadana no significa que no sea parte del movimiento ahora mismo. Todavía lo soy. Carlos de Tomás. Buenos días, prefecta. Qué bien que se la veía en el capo, ¿verdad? Ah, sí. Qué bien. No sabe lo que me costó, pero ahí está. Prefecta, quería preguntarle cómo iba el proceso del dragado, tanto lo que es la extracción del material como el depósito del material que entiendo que es en Durán. Va bastante bien luego de haber vencido algunos obstáculos. Está llegando ya a su límite óptimo de sedimento, de sacar, de extraer sedimento. Me parece que ya estamos sobre los 290 mil metros cúbicos que está sacando la draga. No ha sido un contrato fácil. Están desalojándose en los terrenos de El Tejar. Es muy buen material, es arena de río. Sin embargo, de eso la sedimentación usted la ve acumulada, ¿no? Tanto cuando pasa el puente de la Unidad Nacional a la altura de la puntilla, usted ve que los canales de navegación hay que intervenirlos urgentemente. En el mes de enero nosotros movemos la draga ya del puente de Durán, se mueve al puente de la puntilla para comenzar a sacar el sedimento de esta zona. No es que mueva la draga, porque no funciona así. La draga está conectada con tubería pesada, por lo tanto moverla es una cosa compleja, pero lo vamos a hacer. Ya está dentro del cronograma, está trabajando. ¿Y ese material que se pone, cuál es el proyecto en esa zona donde se está poniendo el material? Nosotros queremos hacer un desarrollo en esta zona. También me preocupa, y alerto también, que podría en su momento, si no hacemos bien las cosas y no nos acompaña el gobierno nacional y la policía, podría volverse una zona de invasión. Sin embargo, son casi 250 hectáreas donde se las plantea al ministro de Vivienda, Humberto Plaza, muy entusiasmado en poder hacer un nuevo desarrollo urbanístico, integral, con escuelas, con centro comercial, porque hoy son de propiedad de la prefectura. La prefectura puede poner esos terrenos a favor del gobierno central para desarrollar este proyecto con todas las de ley. Hay un planteamiento ahí, esto se consolidaría más o menos en tres años y estaría listo para un desarrollo importantísimo urbanístico en la provincia. Han sido parte de este enlace radial con la señora prefecta, Radio Sucre, Radio Élite, Radio Forever, Radio Caché, FM, Onda Positiva, I-99, Radio City, Radio Rumba, Radio Caravana, Radio 11Q, Radio Atalaya, Radio Fuego 106.5, Radio CRE Satellital, Radio WQ y Sistema 2. Muchas gracias, señora prefecta, el tiempo se nos viene encima, pero la quiero invitar para después de un breve corte, siga con este panel de Radio Centro y Centro Digital. Sí, claro. Ok, un breve corte y rezamos con la prefecta. Un abrazo, saludos a todos. En un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Directos, objetivos, imparciales, las cosas bien dichas. Radio Centro, 101.3 FM. Oiga, me enteré. Quiero ganar más premios, premios en efectivo, con Banco Bolivariano. Te gusta. Por cada 20 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa para ganar 150 mil dólares en premios. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo.